Este segmento es presentado por Principal Forte. Y seguimos acá en Zona Deportiva. Estamos desde Semoines, Zona 10, en nuestro segmento Principal Forte. Y que la emoción del partido no dañe tu hígado. Recuerda que dos tabletas al día de Principal Forte te pueden ayudar a prevenir cualquier enfermedad del hígado que tiene más de 500 funciones en nuestro organismo. Estamos con Mario Arenas en plena Copa del Mundo. Mario, y bueno, a pocos minutos de que debute el gran favorito, la selección de Brasil, que creo yo, con los últimos amistosos, Mario, con la confirmación que Neymar está bien, ratificaron ese mote de favoritos. Yo creo que es como corresponde. Muy buenos días para todos. Yo creo que es como corresponde. Al final de cuentas, no creo que nadie esté descubriendo algo nuevo y una gran novedad con que Brasil vaya a ser el favorito. Quedó muy herido con lo que pasó en su propio país. Entonces ahora sí le toca, literalmente, pues ir viendo cómo sus propias figuras empiezan a marcar un buen paso. Y Neymar es evidentemente una de esas grandes figuras que necesita Brasil para que ya en pocos instantes logre dar el paso. Creo que es más determinante en todo, porque al final de cuentas le toca a un grupo que sin ser muy, muy accesible tampoco lo tiene que complicar para terminar en la primera posición. Sí, claro, en este momento está jugando la selección de Alemania, que es otro que tranquilamente puede calificarse también o considerarse como un favorito en esta Copa del Mundo. Y tendría que ser entonces una verdadera revancha. No sé si en la final o no sé si en una semifinal, aunque creo que no chocarían en semifinales, pero sí es parte de eso. Yo no creo ni siquiera que en el ruso más enamorado de su selección pueda ver que Rusia pueda llegar a una ronda más allá de los octavos de final. Sería un gran logro. Octavos de final ya sería un éxito representativo para ellos. Entonces es apuntarle a las selecciones europeas más poderosas en su orden, Alemania, para mí particularmente Alemania, España y la selección de Francia. Por ahí Inglaterra y Bélgica, vamos a ver si lo pueden hacer. Vamos a ver si Bélgica repite lo del Mundial del 86, si Inglaterra repite lo del 90. Serían buenos y grandes animadores de este torneo. Si Francia puede hacer lo del 98, o sea, por lo menos llegar a la final, yo si no lo veo como un campeón. O lo del 86 o lo del 82, que eran equipos protagonistas hasta las semifinales. Y que en Amo chocaron con Alemania. Sí. En Amo chocaron con Alemania y los dos quedaron ahí sin eso. Y del lado de América es Brasil y Argentina siempre. Sí. Bueno, mañana el primer partido es Corea-Suecia. Y creo que el 99% del mundo quisiéramos que fuera Corea-Italia. Pero Suecia, porque no es una selección atractiva. Mucho menos con la ausencia de Zlatan. Entonces, poco o nada atrae esa selección sueca, no digamos los asiáticos. Sí, aunque por ahí, pues ahora la inmigración coreana en ligas importantes como la alemana y la inglesa. Sí, creo que. Tienen impacto, pero no. Por lo menos, más dinámicos que los fracos son. No creo que incluso sean tan conocidos como le tocó el caso a Jung Wan-Ange en el Mundial del 2002. O sea, matándole el gol a Italia y que después le dice en las leyendas urbanas que eso fue lo que le costó el quedar fuera del Perugia. Sí. Pero igual, eso pasó. O sea, o el que jugó con Carlos Ruiz, Jung Mimbo en el Galaxy de Los Ángeles. Tampoco son ellos así de reconocidos, pero tienen a sus talentos. Lo de Suecia se fue mucho con Thomas Brolin, con Martin Darling, con Freddy Ljungberg, con Kenneth Anderson, con Larsson. Hoy no tienen, como dijo su técnico, no puedo convocar a Ibrahimovic porque este equipo fue el que consiguió la clasificación. O sea, ¿dónde lo colocaría? Por más que Zlatan diga que él quiere ser parte del equipo, era muy difícil tener esa contra siempre para el técnico. De que lo tenía que poner, de que por qué no lo ponía, de que por qué eran pocos los minutos. Así que prefiere, pues más vale una colorada que mil descoloridas, dejarlo fuera del Mundial. Exactamente. Bueno, y vamos a ver lo de Bélgica, lo de Inglaterra. Mañana también, estas dos selecciones que creo yo prometen mucho y los partidos amistosos confirmaron eso también. Que serán selecciones animadoras, selecciones ofensivas, con mucho gol en esta Copa del Mundial. Sobre todo Bélgica. Ahora sí ya no depende tanto, tanto, tanto de una o dos figuras. Ahora tiene muchos, tiene en el medio, tiene en la delantera, tiene en el arco como siempre lo tuvo con Pafi, con Michel Prudhomme. Claro. Ahora ya tiene más de dónde echar mano, ya no es tanto Jan Kuleman, ya no es tanto en Sochifo. Ahora tiene más jugadores de dónde echar mano. Defensa media, ataque, tienen mucho equilibrio, desde Courtois hasta Lukaku. Hay equilibrio en toda la selección belga. Equilibrio en los titulares y equilibrio también en el banco de suplentes. Exactamente. Hoy sí no creo que sea tan fácil para los equipos americanos, que por ahí solo estarán dos. Algo tratará de hacer Perú, muy a medida de sus posibilidades, pero favorito no es. Algo tratarán de hacer también las otras selecciones de aquí, del continente americano. Pero es muy difícil. México vive su propio mundial interno con todos esos conflictos que ha generado la famosa despedida de México Distrito Federal. Costa Rica, si nos vamos al ritmo de los partidos amistosos, no le va a ir muy bien. No, ni a Panamá tampoco. Y Panamá se está prendiendo. Totalmente. Que la emoción del partido no dañe tu hígado, protégelo con Principal Forte. Ya volvemos con más. Este segmento fue presentado por Principal Forte.